Perlines de mi corazón, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hacer un reto muy famoso que está en mi Instagram y que se llama Polo Tap Chalice Ay, esa no fue difícil Efectivamente, así se pronuncia Y significa tapa de la botella Han sido muchos quienes han hecho este reto Están los que hicieron este reto a la perfección Así, súper fuerte, ustedes dicen ¡Wow! Los challenges De aquellos que son bien famosos Después aquellos que no salieron Para los que no sabían bien de qué se trata, ahora sí ya saben ¿De qué va este challenge? Pero yo lo voy a hacer al estilo Merlin O sea, de verdad, este challenge lo vamos a hacer desde De lo más fácil Hasta lo más ¡Extremo! En su cabecita vayan pensando ¿Cuál sería el Polo Tap Challenge más difícil? Este, este que tiene Marín Este lo vamos a hacer ahorita Aparte que también vamos a descubrir las técnicas para lograrlo Y así ustedes también pueden hacerlo En mi Instagram y subirlo Son unas de las botellas que vamos a estar utilizando Uno de plástico, hasta de vidrio ¡Ay, Dios santo! ¡Ya está mini! Y pues esto de la otra Antes de hacerlo así súper pro Y dejarlos con la boca abierta Primero voy a practicar porque no lo he hecho ni una sola vez Lo he visto y ya de verlo se me hace muy difícil Creo que se tiene que abrir un poquito Pero no completamente Sino hasta acá Así Ok, menines, vamos a practicarlo ¿Qué leyes? Un, dos, tres Y solo es la práctica, ¿eh? Vamos a empezar desde el inicio Como ya extremo Porque así es el título del video Les voy a poner a mi hermana en la cabeza Y bueno, para que todo sea justo También te voy a dejar que tú lo hagas conmigo Pero primero lo tienes que intentar Vamos a empezar ¿Confías en mí? Sí Mal elección Ay, no, primero voy a tener que levantar la pierna ¿A dónde más o menos es el vuelo? A ver, está aquí Una, dos, tres ¿Qué vas a mojar? Bueno Ok, segundo intento Ay, dos en el oído Así, así ¿Lista? Sí Una, dos, tres No, sí, no, no, no Ay, está amargada No, porque me va a tener que pegar Una, dos, tres Esto es la puntita del pie ¿Qué la hacen con todo el pie? Señora interventora de la Secretaría de Tapas Lista, una, dos, tres Listo Es como el baile de la piña No, 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 no ¡Sí, sí, sí! Repetición Ya voy yo Perfecto Tengo bien acomodado el micrófono ¿Sí? ¿Cuál fue su tip para lograrlo? Debes tener mucha concentración y confianza en ti misma Y entonces tienes que visualizar la tapa Y cuando ya la tengas bien visualizada Imaginarte que está dando vueltas en tu cabeza Y así tu pie se enfoca perfectamente en girar la botella Listo, es turno de Michelle Primero practica la patada de vuelo Así a ver si la puedes hacer bien ¿Lista? No, eso no valió porque también pateaste Es con la poquita, tú me lo dijiste Yo, Michelle, tengo mucho cuidado ¿Ya? Ay, ya Una, dos, tres No, dos, tres Por poquito No, dos, tres No, dos, tres No, dos No, dos No, dos No, dos Pues nunca lo estudiaste Pero creo que... No, dos, tres No, dos 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 Recuerden que esto es extremo Así que en la botella de vidrio Esta sí la voy a hacer yo solita La voy a tener que poner allá arriba en la azotea Y no me tengo que equivocar porque si no, nos va a romper de una manera catastrófica Que Dios se apiade de nosotros Y bueno, no tengo escalera así que me voy a preparar por esa barra Esa merengues así que Vean eso La otra ya no a mi hermana Tenemos un público que nos aclama Vean los perritos del vecino ¡Vamos a ver! ¡Lo pasó! Estoy bien nerviosa No te vayas a caer tú, ¿eh? Una Está muy en la orilla Está bien, es extremo Una Dos 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 ¿Y este? ¡No! ¡No! ¡Parisito! ¡No! Nosotros esperamos que Michelle va a limpiar. ¡Ahora, Merlines de mi corazón! Tengo esta botella enorme. Es agua de lodo. ¡Codrido! ¡Huele bien! Tengo esta agua, Merlines. El reto ahora va a ser con mi hermanita. ¡No, no, no! ¿Cómo crees? ¡Porfis, porfis, porfis! No, porque me voy a ensuciar. ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! ¿Vamos a ver bien? Y no quiero bañarme. Ya sé que nos gusta bañarte. Así cochina me voy a quedar. Después de discutir quién iba a hacer este Bottle Cup Challenge, Michelle fue la que lo va a hacer. ¿Quién va, Kali? ¡Ay, Kali! ¡No, Kali! Ok, hagámoslo. ¿Viste, Michelle? ¡Kali! Lo que no tiene que hacer Michelle es... tirar la botella. Es el reto. ¡Ay, Dios santo! Ya está prendiendo bailar, amigos. Por fin, me termino ensuciando. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Lo voy a gritar porque si no me va a caer dentro de la boca. ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Así, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ándale, la espalda! ¡No! 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 ¡Ya está muerto! ¡Corre! ¡Pero me da miedo! ¡Ay! 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 ¡Está prest baskets! ¡Está prestajaja! ¡Ni! ¡Ah! ¡Ja! ¡Aaah! ¡Cajajaaja! ¡LIFIAS! ¡Eh! ¡Ya se lui toca mi madre! ¡Sí! ¡EEN! ¡Ni! ¡Ni! Pues esto ha sido todo en el video de hoy Faltó esta pequeña botellita Pero esta va a ser dinámica para Instagram Entonces tienen que ir a mi Instagram Que va a aparecer por aquí Para que ustedes vean que tal me va a salir Porque apenas lo voy a hacer Y también de los challenges que estuvimos haciendo hace rato De los que más o menos desayun También los voy a subir Para que vayan y le den amor Yo soy Connie y nos vemos en otro video Bye Merlina De mi alma y de mi corazón Y de mi corazón De mi corazón Bye Bye